Afiliados de APROS, nuevo servicio de telemedicina para atender posibles casos de coronavirus. APROS informa a sus afiliados que está disponible la atención gratuita por videollamada para que la persona no deba moverse de su casa. De ser necesario, será visitada por un móvil de rápida respuesta y o trasladada a un centro de salud con personal capacitado y todas las medidas de prevención implementadas. Por síntomas y consultas, comunicarse al teléfono 0810 777 2985 opción 2 disponible las 24 horas solo para afiliados de APROS. Con responsabilidad social, en Córdoba nos cuidamos entre todos. Después de escuchar este mensaje, lávate las manos y quédate en casa.